Estamos de vuelta con las informaciones. Gracias por acompañarnos. La Policía Nacional informó este lunes sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre atado de pies y manos con varias heridas de bala en las proximidades de un canal de riego en Navarrete, provincia de Santiago. El hoy oxiso fue identificado como Álvaro Luis Rodríguez. El médico legista que hizo el levantamiento certificó la muerte del hombre a causa de heridas de proyectil en la cabeza y espalda. Los investigadores entienden que el hoy fallecido fue torturado ya que el cuerpo también presentaba golpes en distintas partes. El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines de autopsia. El caso es investigado por la Policía Nacional y el Ministerio Público. Un otro tema falleció en horas de la noche de este domingo un soldado del Ejército de la República Dominicana que resultó herido en un incidente no esclarecido mientras laboraba en el chequeo militar de Corozo en Restauración, provincia Bajabón. Su deceso se produjo mientras era intervenido quirúrgicamente en un centro de salud de la provincia Santiago Rodríguez donde fue trasladado. El militar herido fue identificado como Bartolo familia Solís. No resistió la operación en el cual los médicos intentaron detener un sangrado profuso causado por un disparo de un revólver calibre 3.80 milímetros de acuerdo a información. En otro tema un hombre hirió de varios disparos a su expareja luego ultimó a un joven que le acompañaba y le quitó la vida en el sector Los Garajes de Santiago. El joven ultimado fue identificado como Ramón Emilio Estrella de 19 años mientras que el homicida suicida fue identificado como Kelvin Rodríguez. Wendy Hidalgo, expareja de Kelvin, resultó herida en un brazo izquierdo. Ese suceso ocurrió en el sector Los Garajes de la avenida Juan Pablo Duarte, próximo al Centro Médico Ciudad y al Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaez. La policía informó que para cometer el hecho Kelvin utilizó una pistola que se encuentra en poder de las autoridades. En las económicas una encuesta realizada a mil dos micro pequeñas y medianas empresas muestra que los principales fuentes de financiamiento para la inversión en diferentes sectores económicos y niveles de formalidad son los recursos propios, los bancos y los préstamos personales. Precisa que en todos los sectores y niveles de formalidad los recursos propios son una fuente significativa de financiamiento con un 57% en comercio y un 60% en servicios. Mientras el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, aseguró hoy que el crecimiento económico mundial se encuentra actualmente en el nivel más bajo en los últimos 35 o 40 años debido a las guerras de Gaza y Ucrania, además de las tensiones en el Mar Rojo. En el marco de la cumbre mundial de gobiernos, el foro serían autoridades políticas y económicas globales que comenzó este lunes en Dubái. Banga explicó que el crecimiento económico a nivel mundial se ve impactado por las guerras en la franja de Gaza, Ucrania, además del conflicto en el Mar Rojo. Y en las internacionales, un accidente de tráfico registrado este domingo en la localidad cubana Bahía Onda de la provincia Artemisa, al oeste de Cuba, dejó un soldado preliminar de 28 personas con heridas, una de ellas de gravedad según informaron medios estatales. El camión accidentado transportaba a un grupo de militares de la Unión Jóvenes Comunistas que regresaban de realizar labores agrícolas en una plantación de caña de azúcar, según reportó la prensa local. Cinco de los lesionados fueron trasladados a los hospitales Comandante Pinares y Nacional de las provincias vecinas Pinar del Río y La Habana, respectivamente. Mientras que el ejército israelí dejó haber rescatado a dos rehenes en la franja de Gaza el lunes en la madrugada. Los hombres son Fernando Simón Marán, de 60 años, y Lois Hart, de 70, según los identificó. Indicó que ambos fueron secuestrados por milicianos de Hamas en el Kibursz ni Habak durante el ataque transfronterizo del 7 de octubre que desató la guerra entre Israel y Hamas. El rescate se llevó a cabo en la ciudad fronteriza de Rahaf, en el sur de Gaza. El ejército señaló que los dos hombres se encuentran en un buen estado de salud. Vamos ahora a la segunda pausa. Regreso. Continuamos con los deportes y espectáculos. A regreso, Ángelo y Vicente, la cara del nuevo fútbol dominicano. Luis Rivas y los Diablos Ecológicos, el plástico convertido en arte y tradición.